¡Ay! ¿Cómo están amigos de paparazzi? Nosotras estamos aquí muy contentas y les tenemos unas reveladoras declaraciones de Natalia Jiménez. Natalia Jiménez que es considerada una de las artistas mejores vestidas siempre en todas las alfombras rojas que se presentan. Sí, a mí sí. Pero ¿sabías tú? ¿Sabía usted que hace algún tiempo no le gustaba bañarse? ¡Ay, gran cosa! Yo tampoco me baño los domingos. Como Shakira y como la canción. Bueno, ella dice que hasta hippie era en algún momento. Vamos a verlo. ¿No lo cree? No lo cree. No, no, a mí yo te presto ese pedacito mío. ¿No lo cree? Pues fíjense en este video exclusivo para show business. Exclusivo. Eso es muy gracioso, te lo voy a contar porque eso no lo he contado el día de hoy. Y es que yo cuando tenía, pues yo qué sé, cuando yo llegué a México que empecé con la quinta estación yo era pues era así pues una hippie. Ah, eras, o sea, ¿te gustaba la onda? Peace a lot. Sí, 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 sí. Súper bohemia. O sea, todo está cool, mi hermano. Sí, sí, súper acá, bro. Bien tranquila. Iba con chanclas, con unas chanclas que no me quitaba nunca. O sea, imagínate cómo estaban las chanclas. Y ahora valen millones. Espero que las tengas todavía. Tire hija, las tiré. Imagínate el que las tenga. Será un peligro para la salud pública. Yo no podía tener las chanclas ahí. Hablan solas. No, 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 no. Entonces, bueno, pues ya hasta que algún día alguien me llamó la atención y me dijo, oye niña, ya deja de ir por tenértelo para que los pantalones rotos y los pelos esos, por favor, you know. De verdad. Sí, sí, sí. No te lo puedo creer. O sea, ¿tú diste ese cambio? Sí, sí, tuve que darlo porque yo pasaba a ti. ¿Te costó trabajo? Sí, mucho. O sea, de verdad, ¿no eras una chica que hacías, ay, voy a combinar esta pulserita con esto? No, 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 no. Yo no me gustaban los zapatos. De verdad. No me gustaban los zapatos. O sea, cada alfombra roja de la persona de la que más se habla de que llegó con el zapato perfecto, con el vestido, con la combinación perfecta. No lo puedo creer. Te digo, yo era un desastre, yo era un desastre, yo era, yo era, pues eso, un desastre. Pregúntale a mi estilista. Ay, mi Vicky, pero para haber sido hippie, la elegancia de Natalia Jiménez, nada ni nadie se la quita. Esa mujer es espectacular. Elegante, tía, como todas nosotras las españolas. Oye, y bueno, nos habló de esto y muchas cosas más en esta entrevista exclusiva. Si quiere ver más, no se olvide vernos este y todos los sábados a las 6 p.m. en Show Business TV. Entretenimiento total por Mega TV. Y no pueden dejar de comprar este último CD de Natalia Jiménez, que está buenísimo, además que da consejitos de belleza. Tú sabes cómo ir bien bonita vestida en la compra roja, ¿verdad? Ay, espectacular. Como española. No, mentira. Amigos de Paparazzi, nos vemos mañana con más chismecitos aquí de la farándula de lo bueno por Show Business TV. Chao, vamos con ustedes.